Los 5 mejores kits de robótica, descubre tu potencial tecnológico. Acabo de comprar el Science 4 U Robotics Betabot para mi hijo de 11 años. Está fascinado con este kit de robótica. Está muy entusiasmado con la idea de construir su propio robot interactivo con las 126 piezas incluidas. El kit es muy fácil de armar, y los pasos de construcción están muy bien explicados. El robot finalmente resultó ser muy divertido de usar. Mi hijo también está aprendiendo mucho sobre la tecnología y la programación, lo que lo hace muy entretenido. El Science 4 U Robotics Betabot es un gran regalo para los niños de 6 a 14 años. Es una forma divertida de aprender y desarrollar habilidades de pensamiento lógico. Recomiendo este producto. He comprado el LW Conjunto Medio de Iniciación Compatible con Arduino IDE con Tutorial en Español, Relé de 5 Voltios, Módulo de Fuente de Alimentación, Servomotor, 1R3 Placa de Desarrollo de Prototipos para aprender a programar. Estoy muy contento con mi compra. El conjunto es muy completo, contiene todo lo necesario para empezar a programar, y los tutoriales en español son muy útiles. El precio es muy bueno, y la calidad de los componentes es excelente. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomiendo a otros principiantes. He comprado el Dreamy Cubby Juguetes Stem para mi hijo de 8 años. Está fascinado con el kit de robot solar de 12 en 1. El diseño es muy intuitivo y el manual de instrucciones es muy fácil de seguir. Los materiales son de buena calidad y los alicates incluidos son muy útiles. Mi hijo está disfrutando mucho construyendo y programando el robot. Está aprendiendo mucho sobre ciencia e ingeniería, y está encantado de poder construir y programar su propio robot. Esta es una excelente forma de fomentar el aprendizaje y el pensamiento crítico. Estoy muy contento de haber comprado este producto y lo recomiendo encarecidamente. Recientemente compré el kit de juguetes Stem para mis hijos. Están encantados con él. El kit contiene 349 piezas, lo que les permite construir una variedad de robots. Los robots tienen un control remoto, lo que hace que sea muy fácil de usar. Los niños pueden aprender conceptos de robótica y programación mientras juegan. Estoy muy contento con la calidad de los materiales y la durabilidad de los robots. Estoy seguro de que mis hijos disfrutarán de este juguete durante mucho tiempo. Es un gran regalo para niños y niñas de 8 años en adelante. Recomiendo encarecidamente este producto. He comprado el kit de robóticas StemBots para mi hijo de 8 años. Está encantado con él. El kit contiene todo lo necesario para construir 12 robots diferentes, desde un coche hasta una garra. Los materiales son de buena calidad y las instrucciones están muy bien explicadas. Mi hijo ha pasado horas construyendo y programando los robots, y está muy emocionado de ver el resultado de su trabajo. Además, el kit también incluye un libro educativo sobre robótica, que le ha ayudado a aprender más sobre el tema. Estoy muy contento con la compra, y recomendaría este kit a cualquier niño interesado en la robótica. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!